¡Ven! Perdón, ¿ustedes se enteraron de qué protestan ahora el gobierno contra Cataluña? ¿Qué hemos desmantelado la mentira catalana? ¿Qué es eso? ¿Que el gobierno dice eso? Sí. No, no sé, yo no estoy informada. Pero que el gobierno dice eso. Lo acabo de ver por televisión. Ah. ¿Qué le dice? Por ahí está redormida. Yo lo que vi fue que Junqueras ha mandado un poema de César de Pavese desde la cárcel. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué banda! Sí. Nosotros le contestamos con otro poema de César de Pavese. Nosotros le contestamos con otro poema. Ah. Ah, un poema de Pavese. No hay vuelta. Nos pusieron las noticias en un periódico digital ayer que Junqueras había enviado desde la cárcel. Un poema de Pavese ponía el fragmento. Y yo le mandé. Sí, con la bora de estanca. Sí, la bora de estanca. No, la bora de estanca. Sí, el fragmento de la bora de estanca. Del libro. Del libro. No de poema. No. Yo le mandé a escribir de la bora. Este muchacho que atraviesa la calle para escapar de casa. Pero este hombre que atraviesa la calle ya no es un muchacho y no escapa de casa. Espero que lo reciba. Bueno, pero los presos modernos estos políticos tienen muchas prerrogativas en la cárcel. Sí, dice que tienen una cárcel, es de loco. ¿Crees que hay que ir a la cárcel? No. 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 Yo al principio dije, es que se ha hecho la casa de la casa de la estima. No quería volver. Bátame, si quería ir a la estima. Bueno, empezamos ya. Bueno, dale, empecemos, la mierda. No sé qué está pasando en este mundo. Renuncio a la luna, de Leopoldo de Luís. Los hombres sufren, callan y se odian un poco más. Sus manos, aunque heridas, las llaves que dan vuelta al porvenir custodian y hacen girar las ruedas menudas de sus vidas. Manejan la herramienta ciega de la esperanza. Apenas sin saberlo, el mañana elaboran. Lo que crea su esfuerzo, su mano no lo alcanza. Luz desde la tiniebla para otros atesoran. Sobre su espalda pisa la alegría. En su carne, el rebaño del vivir se alimenta. El agua más hermosa surtió de su sequía. La calma más fecunda nació de su tormenta. Donde hay una conquista, una luz, una hermosa verdad edificada, hubo un esfuerzo humano. Vivir en paz la vida es cortar una rosa que debe su perfume a una doliente mano. Me duelen esas piedras colgadas como plumas del aire. Siento, igual que alas o que limpios, una ola de llantos trasluce en sus espumas. Siento por los sillares una humedad de olvidos. Veo los invisibles desfiles de ignorados héroes, de silenciosos hacedores de historia. Estoy junto a la lenta masa de los ahogados, por los que sale a flote una victoria. Estoy junto a los árboles del miedo, junto al zarzal de prorumpir oscuro. Con los que en la tiniebla tantearon, me quedo. Con los que levantaron la verdad como un muro. Lo mejor de la vida no ha costado más que dolor. Dolor es el asiento del mundo que ahora crece. El otro lado de la moneda es el dolor sin cuento. El eje de la tierra es esa aguja. Cada felicidad costó una herida. Todo lo que progresa, la lágrima lo empuja. De pena son las ruedas de la vida. Quiero aprender a ver en cada cosa con que gozo me alegro el cimiento del luto. Una gota de sangre hay que se posa sobre todo lo blanco como un rojo atributo. Cada paso adelante, una condena. Cada minuto de alegría, un llanto. Cada sonrisa al breve, una gran pena. Cada seguridad, un ciego espanto. Solo el dolor es el padre del mundo. Solo la pena trágica nodriza. No hay río como el llanto de fecundo. Ni agua mejor la tierra fertiliza. Cuesta tanto avanzar. A tanto precio hay que pagar un poco de ventura. Que el hombre, ese funámbulo subido en el trapecio de la vida, está a punto de saltar de su altura y elegir el gran hueco de la nada. El oficio de estrellarse de bruces en el suelo. Poner punto final al ejercicio de falsas alas y de falso cielo. No se puede seguir haciendo daño en aras de una abstracta, quimérica alegría, mientras crece un rebaño de angustia cada día. Perder más que ganar. Eso prefiero. Perder rencor, miseria, odio en las vidas. Perder esos fantasmas que hoy tienen prisionero al hombre, que hoy enconan sus heridas. La guerra que levanta su esqueleto bajo el faldón de tanto frac gastado. El odio que partea el feto de lo desesperado. El hambre, triste pie que pisa por el mundo. El dolor que a tanto será cuna. Mientras exista un niño sin pan y sin sonrisa, yo renuncio a la luna. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pepe! ¿Te gustan los tríos? Sí, sí, bueno. Probaría. Bueno, anda rápido a tu casa que solo faltas tú. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos en acción. El pecado está mejo por la calle, no lo dice el otro. Mirá todo el lobo. Mirá todo el lobo que me compré. Tiene piscina, acuárica. ¿Me puede decirlo ahora? Le dice el otro. Ah, no, no. Ahora no tiene. Tenemos aquí a Juliet Gallego Que dice, buenas tardes, Grupo Cero El mejor grupo de intelectuales de España ¿Cuánto hace que no te veo, Juliet? ¿Cuánto hace que no nos vemos, Juliet? Julieta mía Te quiero tanto De la vida Ir a visitarte Y si no puedo ir Te mandaré una carta Una carta pequeña Porque mi mamá No me deja estar con ti Que dice Que no eres buena Bueno Ay, Juliet Tenemos un tres o un cuatro Voy a cantar un poema De Miguel Oscar Menaza Que se llama De hambre y de libertad Ya hemos cuarto Y claro Ya fuimos No me importa Plantas antiguas Y soledades Caen Bajo el murmullo De nuestra locura Corriendo Hacia el futuro Ídolos de papel de caen, esmaltados, ídolos macizos, ídolos de piedra caen, monumentos antiguos ídolos. Ídolos del semen infinito y de las páginas abiertas a los cuatro vientos, ídolos de bronce, marcas históricas aparentemente indelebles. Se sumergen en nuestras palabras cotidianas, abandonan su soledad marmorea, viven con nosotros. Fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes. Desde el día oponíamos la noche al sol, la luna, al hombre oponíamos la mujer, al sexo, la palabra. Después vino la muerte, roja bordeando los colores del muérdago, alterando los ritmos respiratorios, el bien, alterando el mal, rítmicamente alterando todos los sentidos. La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros, poderoso ídolo entre ídolos, en nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad. Anoche, me puse tan borracho, que apareció en casa como Superman, y yo estoy volando con un calzoncillo encima de los pantalones y el siguiente hay que preguntarles cuántos grupos norteamericanos conoce como nosotros porque dijo que éramos los mejores de españa pero que nos extrañaba muchísimo y que estábamos muy elegantes dijo juliet luego tenemos aquí también a silvi que saluda juliet de ani ríos que dice bonita letra bonita voz juliet gallego dice la letra es poesía de menaza rosana camarena meillón dice clemón abrazos fuertes desde méxico abrazos abrazos antonio maya dice que le gusta antonio maya que lo está escuchando y víctor emetardeño hola cómo estáis todos saludos desde gran canaria ignacio no dice ninguno no conoce a ningún grupo así en eeuu bueno entonces vamos a ir a eeuu va a ser el primer grupo de eeuu tú vas a ser la promotora unos aforismos del libro aforismos y decides de miguel oscar menaza dice soy médico padre de seis hijos soy pintor soy poeta soy 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 psicoanalista soy 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 tengo algunas dudas acerca de lo que soy en el mundo también estoy yo cosa que nunca pude comprobar ganar dinero gastar dinero son aspectos del mismo drama alguien que termina dando su vida a cambio de dinero en definitiva un trabajador por ahora me toca liderar esta situación que no entiendo del todo yo trataré de someterme al psicoanálisis el resto me imagino será fácil ya que no seré yo quien avanza sino el psicoanálisis les habló el amigo invisible visible vamos a seguir un poquito con el psicoanálisis si un hombre le dice al amigo me casé con mi mujer hace 20 años al principio la besaba y la abrazaba que ella tenía tenía que la asfixiara y ahora qué ahora creo que eso es lo que voy a hacer víctor juliet dijo sí a lo de a lo de estados unidos y víctor m carreño dice me encantáis me gustaría estar ahí bueno, vení el otro día Goyo Shang también decía en el espectáculo cuánto daría por estar ahí y otra señora le dice toma y yo y yo también sí pero Goyo ya dijo que en el 2018 viene a hacernos una visita aplausos que pueden venir a visitarnos claro estamos disponibles somos vagos que no hacemos nada durante todo el día por eso nos tocamos la guitarra sí ¿sabéis cómo vive un hombre de dinero? ¿cómo? ricamente se lo gasta todo para mantener esa apariencia bueno vive la apariencia ¡no quiero dinero! nunca viste dinero no 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 se como mierda llegan los 77 porque hay gente que no quiere dinero y sabe cómo están bueno bueno decíamos una filosofía barata y bueno vamos yo quiero hablar de la organismo en el hombre ólagano Dice, se debería primero, antes de estar de lleno en el tema del orgasmo del hombre, despejar equivocación común. Común quiere decir ideológica, del Estado, de los colegios, de los maestros, de los directores, de los rectores de las universidades, del presidente del gobierno. Una equivocación general que hace coincidir el orgasmo en el hombre con la eyaculación. Hacer sinónimos el orgasmo y la eyaculación reduce la capacidad orgánica del hombre a su capacidad reproductora. Un hombre, que si bien en los sistemas actuales generados precisamente por la transformación de la sexualidad masculina, no alcanza casi en ningún caso la capacidad orgánica que alcanza en la mujer. Sin embargo, se han dado por ahora solo pruebas de poder gozar, además de con su pene, con otras partes de su cuerpo. Con el esplendor de un paisaje desesperado, frente a una obra de arte que permanece durante siglos inalterable, con las palabras de ella cuando se nos entrega definitivamente, porque el próximo año ya no se habría que hacer. Sin embargo, decimos que el hombre no puede gozar mucho de la sexualidad naciente, porque los modelos ideológicos populares, médicos, científicos e intelectuales, dicen que solo pueden tener orgasmo cada vez que eyaculan, es decir, cada vez que son capaces para la reproducción. Entonces, ahora sí pueden tener un orgasmo. Con esa sexualidad así empobrecida se entiende que no se encuentren hombres capaces de poder satisfacer la sexualidad de una mujer. Lo que se desprende de esta verdad cotidiana es una transformación donde el hombre, en lugar de reflexionar sobre su impotencia psíquica, declara anormal o loca o exagerada la sexualidad de la mujer, por ser imposible de satisfacerla, y entonces la reprime. ¿Vos sabés que fue el inventor de orgános igual a la exageración? ¿Quién? ¿En cardenal chisneros? Claro, porque era para procrear, ¿no? ¿Encaminado a procrear? ¿Cómo? El acto sexual encaminado a la procreación, únicamente. No, porque él no tenía eyaculación y formicaba, y cuando lo acusaban de formicadores, ya no, yo no tengo eyaculación. Ah, ¿y cómo sabemos eso del cardenal? ¿Cómo es eso del cardenal? Íntimo. ¿Qué psicoanarista? Juliet Gallego dice, yo deseo que su esposa le dé un gran abrazo amenaza. ¿Quién? Sí, quien desea. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a satisfacer un deseo de Juliet. A ver, sí. Si mirás bien, armamos un trío, ¿eh? Mirá. Mirá, mirá, mirá. ¡Gracias, Juliet! Él no se levantó. Abrazos, Rosana. Abrazos. Y Víctor pregunta, ¿dónde estáis? Que voy un día de estos. ¿A dónde vienes? Estamos en Madrid, España, al sur de Europa. Y a Cintia dice, hola, poeta. Saludos desde México. Son el mejor grupo de poesía y psicoanálisis del mundo. Y dice, besos, amenaza. ¿Cómo? Besos, amenaza. Besito, 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 te voy a dar cuando te encuentre lejos de tu mamá. Besito, 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 te voy a dar cuando te encuentre lejos de tu mamá. Emanuel Camino de Luz, saludos y abrazos desde Málaga. ¿Quién? Emanuel Camino. Juliet Gallego dice, hermosos. Y Jaime Costa y Pino Lorenza no están bien. De tu culo, Tadamá. Sí, sí, sí. Sí, tío. Bueno, ya sabes que ayer comenzaste a impartir en el nuevo curso. ¿Sabes? No, que te lo sabes. Empezaste un nuevo seminario de Simon Frey en la Escuela de Psicodálisis y Psicodálisis. A esta edad, efectivamente, a esta edad. ¿Qué tal? Y fue impresionante. ¿Y por qué su dinos está anotada? No lo sé, porque no sé si está informada correctamente. Bueno, aprovechamos para informar a todos, a todos nuestros amigos, que el doctor Menaza comenzó a impartir un seminario sobre la interpretación de los sueños, este pasado sábado, ayer. Va a ser todos los sábados a las 12 de la mañana. Os podéis anotar y hacerlo también online. Está esa posibilidad y la posibilidad de que sea presencialmente en Madrid, de la calle Princesa, número 13, primera izquierda. Es un curso sobre la interpretación de los sueños impartido por Miguel Oscar Menaza. Una oportunidad fantástica de estudiar psicoanálisis. Única porque ya me estoy por morir, ¿no? No, porque... Me he dicho maravilloso. Sí, he estado un poco desnutrido. La medida... Si os queréis anotar, podéis hacerlo en el teléfono. 91-758-1940. No, que a Menaza no te vas a coger, ¿eh? 91-758-1940. ¿Pero por qué hablaste de coger? No, si a coger... Dije anotar. Anotar, ah. Menaza solamente vende... Bueno, ahora vamos a... Menaza, ¿y qué piensa Grupo Cero de la sexualidad, de los psicoanalistas? ¿De los psicoanalistas en general? Porque hay otras escuelas en las que se intervenía hasta sobre la vida privada de los psicoanalistas, se decía lo que es normal, lo que no es normal, y se estandarizaba de alguna manera. Normal es tener algún tipo de sexualidad. Anormal es no tener sexualidad. Pasar la indiferente sobre un cuadro. No escuchar cuando te recitan un poema. Y no reaccionar frente a la sexualidad ajena. Sí, sí, hay unos contos que viven así, ¿no? Mirá, ¿sabes por qué tan resistente la gente al psicoanálisis, los médicos? Porque despierta la sexualidad, nada más. Es un problema moral que hay contra el psicoanálisis. ¿Cómo sacas a un chico de la esquizofrenia a los 16 años? No, la llamada esquizofrenia precoz, que no me acordás ni cómo se llama. Me ha dado la falla. Cuando conseguís que las palabras de él te permitan indicar eso, ya estás curado. Pero, ¿cómo curás a una melancólica de 70 años? No te voy a dar de vos. Así que, por favor, no hagas nada. ¿Cómo la curás? Bueno, si consigues conseguir un novio, ¿no? Por eso. Pero entonces, ¿está íntimamente ligada la genitalidad con...? Sí, la vida en general, ¿sabes? Usted piensa genital con los genitales. Sí. Pero también podría pensar genital con todo el cuerpo y con el alma. Claro. Dos almas que se unen al unísono, cantando melodías olvidadas. ¿No es un polvo eso? Sí. Es bueno. Un polvo que hasta Dios les dice. ¿No? Había una pelea... de los hospitales, donde yo iba, donde, bueno, o hacían al adolescente con el electroyogio, lo hacían crónico, o en 15 días levantábamos el brote que tenía el chico, y en realidad a veces venían, porque no podían acercarse a una mujer y no sabían cómo era. Era un mundo desconocido y tenían tanto miedo que se metían para adentro y no hablaban más. Te voy a decir una cosa, a riesgo de que los sindicatos homosexuales me castiguen, el 80% de los homosexuales, hombres, son homosexuales por pánico a la mujer. Y si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño. Traigo aquí un fragmento del mismo libro que ha leído Norma, Freila Canablado 5, que dice, si usted está partido, escindido, y ese hueco es la muerte, y de un lado está el saber y del otro lado está la verdad, o de un lado está el ser y del otro está el yo o el sujeto, entonces usted es un sujeto del psicoanálisis. Tiene complejo de castración, envidia al pene, busca lo que no se encuentra porque lo que se tiene que encontrar no existió nunca. Es un saber que certifica un conocimiento del cual el sujeto no sabe. No es el saber hegeliano que no implica ningún conocimiento. Este saber implica conocimiento, pero el sujeto poseedor del saber nada sabe de ello. Es un nuevo campo ideológico. El psicoanálisis abre un nuevo campo ideológico donde existe un ser que posee un saber imposible. En tanto, cada vez que quiere saber algo acerca de ese saber, lo transforma en realidad objetiva. Ese saber, que es inconsciente, es imposible de realidad, porque cuando se transforma en realidad, se transforma en lo que es conocimiento. La formación continua del psicoanalista y el psicoanálisis del psicoanalista es fundamental. Ayer, si no me equivoco, decías que un 90% de los psicoanalistas actuales a nivel mundial huyen del psicoanalismo. A nivel mundial huyen del psicoanalismo. Le permitieron a los psicoanalistas que no se psicoalizaran más e hicieron ingresar a los psicólogos. Y estropearon todo, ¿no? Eso es un idea de psicoanalisis. Después pidieron que no haya supervisiones. ¿Cómo? Después pidieron... ¿Pidieron que no haya supervisiones? Sí. Se quedaron sin psicoanálisis totales. El número de pedir libertad sexual, pedían libertad de formación. Era un poco boludo, ¿viste? Perdón. ¿Pero es una canción? Sí. Sí, esa es la canción. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Vamos a tocar. Tú de mí, Pepe y el vaivén. Yo soy Pepe y por amor hasta me tomé un avión desafiando las tormentas, las bombas y las caídas para verme con mi amada en el río de la plata. Al llegar ya me di cuenta que la plata no existía y mi amada se mudó cuando el río se creyó. Me eduqué a la mujer con éxito relativo y después me escravité para aprender el baile. Y después vi al presidente declarando inundación lo que fue sencillamente una lágrima perdida en mil pedazos partida cayó de mi corazón. Me eduqué a la mujer con éxito relativo y después me escravité para aprender el baile. ¡Exito! ¡Exito! Más mujeres del mundo, no hagáis caso de estas locas que me tiran a hacer de mármol una plaquita pequeña. Qué bueno ese chiste, ¿eh? ¿Cuál? Le vamos a hacer una plaquita, señora, dice el médico a la enferma. Y el río le dice, ¿de torato? No, no, de mármol. A ver, el poema 32 de la mujer y yo. ¡Este dedito se hizo en los huevos fritos! ¡Y este se lo comió y este me rompió el culito! Estábamos acorralados pero libres. Vivíamos solos pero vivíamos del amor. Y nos arrastrábamos entre las piedras pero siempre estábamos en el aire. Buscábamos la luna en pleno día y el sol a medianoche. Buscábamos la caridad en los burdeles y claro, nunca encontramos nada, pero gozábamos como locos. Una noche, eufórico, le dije, si no quieres naufragar, pequeña, aléjate de mí porque a mi lado estarás siempre atada, encadenada al goce, porque yo soy el que goza con el goce ajeno. Estar a mi lado es encerrarse para siempre, en ese tiempo donde la mujer puede arrasar el pasado, desterrar los recuerdos y comenzar la nueva historia del amor. Ella, corriendo todo el día buscando algún trabajo, un falso amor, y yo, plantando legumbres y lechugas en el patio de nuestro piso céntrico, la espero. Hago como que la espero, hago como que la espero y escribo, la espero. Hago como que la espero y pinto, la espero. Hago como que la espero y retoco algunas fotografías del pasado lejano o cercano, para que todo mi pasado, también el día de ayer, alcance la belleza de la luz, del color, de la poesía. De ese porvenir radiante que aún no he vivido, pero que puedo sentir cuando lo escribo, cuando con algún color desesperado, mancho para siempre la pureza del negro. Me gustaría dejar de jugar hoy, para seguir jugando siempre. A veces, toda la vida es eso, le dije, me gustaría desgazar para poder seguir comiendo, o trabajar de noche para no soñar, o emborracharme todo el día para mirar mi sexo y verlo doble. Muy bien. Muy bien. No éramos exactamente un hombre ni una mujer. Yo de ella lo sabía todo. Ella de mí no sabía nada. Cuando yo le hablaba en voz alta de mi propia inteligencia o de mi amor, ella no entendía nada, pero me amaban. Un día se lo dije con valentía. ¿Qué puedes amar de mí si nada conoces? Escucha. Eso, me dijo ella, de ti amo el misterio. Lo que prefiero no conocer, para que la fantasía de mis sueños sea la realidad de nuestro amor. Con esos pensamientos, a veces, la atropelio conduciendo un camión alrededor de la mesa del comedor, y ella no se da cuenta de nada. Tomados. Tomados, tornados, dice, terremotos. Y ahí, en medio del mundo cayéndose, los dos solos, abrazados uno al otro, resistimos la inclemencia del tiempo. A mí me pasa que, como la conozco tanto, me da vergüenza dominarla con mi saber, pero debo confesar que me divierte verla saltar de alegría o llorar hondamente cuando le digo así o de aquella otra manera que directamente la enloquece. Ella cierra los ojos y me escucha. Y ese es nuestro amor, nuestro poder. Nos salva a pelear, dice, si supieras que aún dentro de mi alma... ¿Cómo? Nos salva a pelear, mancuso, dice, si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera que nunca había olvidado que el año pasado se acuerda a ver? Vale, Anilia, Carlos, Teteño, saludos a todos. Y ya Cintia dice, ya estamos organizando un viaje en grupo para ir en septiembre de 2018 a Madrid. Bueno, cuando cumpla 78 años, ¿sabéis lo que significa en la quimila clandestina el 78? No. ¡Bravo! ¡La puta! Esto tiene, este es conocido. ¿Sí? Hola, hija, pero ¿qué haces? ¿Dónde está? La manera de entrar a la... En el programa. Escuchame una cosa. El chocolate ese que me compraste solo una plaquetita, me lo comí. No podés hablar por teléfono con esa gente y decirle que te manden el chocolate por correo. ¿De qué? ¿Un vino? Sí, Maratía se llamaba algo así. ¿Maratía? Que yo mandé a preguntar. Pero no era de su bodega. ¿No conoce el vino de su bodega? No sabe cuánta mata de vino tiene. Bueno, bueno, está bien. Viene el rey, viene el gusto. Bueno, bueno. ¿Cómo les va? Hola. No, pero el chocolate es muy importante, pero igual se puede mandar por borrero. Vamos. Bueno. A ver. Vale. acá dice Julieta chico dice muy tierno muy tierno el padre mira que se paseó diferencias de calor a ver mostrá a mi nieta a ver después del padre y del abuelo la nieta de amenaza y 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 bueno seguimos voy a leer el principio del capítulo 27 del el sexo del amor de miga los carmenaza dice estoy dispuesta a triunfar no sólo a sobrevivir como antes de conocerte era toda mi ambición Quiero comerme el mundo antes que el mundo me devore por el excesivo peso de mis principios Haré lo que sea necesario, incluso psicoanalizarme contigo si es necesario Abandonaré el miedo, la vergüenza, el pudor, los principios y sobre todo Soltaré la solapa de mi chaqueta, único sostén de mi caída Me da tanto miedo, usted no tiene que hacer nada, tiene que dejar que las cosas bellas le pasen Con tranquilidad, con amor Su voz, aunque sea alucinándola, me tranquilizaba, me montaba en sus versos y rozaba el olimpo Pagaré el precio de amar a un genio, no me rendiré Dejar constancia de vivir plenamente me dejó agotada Relajo pensamientos, hay que dejarse llevar, me digo Remar y no esperar nada Remar y no esperar nada La escritura hace el resto Cómo me costó memorizar ese verso Remar y no esperar nada Me estremece imaginar de qué manera soy manejada por todos los fantasmas En mí, piensa mi abuelita, goza la Virgen María, siente mi padre y decide mi madre Brutal anemona Así que recomendamos comenzar su psicoanálisis Si usted quiere y no puede, pues el psicoanálisis puede ayudarle El número de teléfono de clínica psicoanalítica grupo 0 es 91-758-1940 91-758-1940 Recordad que el psicoanálisis sirve para los delincuentes De poca monta que fracasan siempre Y sobre todo para los jugadores de fútbol Cristiano no lo va a reconocer nunca Pero su sequía goleadora terminó ayer Porque tuvo entrevista conmigo Cristiano Ronaldo Claro, yo le dije La pelota no solo es tus hijos Así que tranquilamente, papián El tipo hizo un gol Veo que eso se fuera Traigo una agenda A ver A ver, la agenda Mira, el miércoles 29 de noviembre A las 21 horas, como todos los miércoles Tenemos el maravilloso espectáculo flamenco Tanto y poesía en el Teatro Quevedo de Madrid A ver, Virginia Vívalo Ahí, en vivo A ver, Virginia ¿Sí? A ver A ver ¡Viva! 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 Bueno, bueno, bueno Y es que tenemos sesión doble Porque el viernes 1 de diciembre Cumpleaños Cumpleaños de Virginia Valdomino De Virginia Valdomino Te invitamos a toda España Y al mundo entero A festejar el cumpleaños de Virginia Valdomino, ¿eh? En el distrito 2 de Alcalá de Náez En el salón de actos No exactamente en el distrito En la junta principal En el salón de actos Eso es Y bueno, reiteramos que el sábado A las 12 de la mañana Nueva edición del curso Seminario Simón Freud La interpretación de los sueños Con el doctor Miguel Oscar Si sobrevivo a la semana que viene Quiero decir que estoy fuerte Hay un curso Un taller El viernes El viernes por la mañana A las 10 De 10 a 11 Se puede hacer también online Hay un taller sobre Cómo afrontar un divorcio Con y sin hijos ¿Cómo? Cómo afrontar un divorcio Con y sin hijos Ah, a mí me vendría bien Con hijos, ¿no? Con hijos y nietos Y el sábado 2 de diciembre ¿Qué tenemos la semana? ¿Cómo la tenemos? Sábado 2 de diciembre 18 horas Seguimos festival de cine Primer festival de cine Grupo 0 Y les adelanto Los dos pelones Que vamos a ver La familia española Año 2006 Amor y deseo Puestos en juego En un diálogo En el que nos falta La ironía Y el buen humor Con Antonio San Juan Con Miguel Oscar Menaza Y Antonia San Juan Y luego vamos a ver En defensa propia El año 2012 Una película Que critica y acierta Las críticas De los primeros años De gobierno Del PED Y claro Recordarles Que está Grupo 0 Televisión En www.grupocero.org 24 horas De programación Ininterrumpida Con este programa Poetas de Espíritu en Acción Poesía más Poesía Todos los jueves A las 10 de la noche El próximo jueves Hoy ya grabamos El tercer número De Poesía más Poesía Efectivamente Y el segundo número Cuando aparece internet El jueves El jueves A las 22 horas Y este jueves A las 21 horas El fútbol Aldiván Con Carlos Fernández Y Hernán Cosaque Un primer episodio De El fútbol Aldiván Una programación Completa De psicoanálisis Recitales Y nuevos programas Que están apareciendo Así que permanezcan Atendo A la pantalla Muy bien Nos vamos hasta la semana Que viene A las 7 de la tarde No, no Antes no Antes no ¿Por qué? ¿Qué? Antes de irnos ¿Qué? Antes de irnos ¿El sexo? El sexo Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De lío y fuego Dice en ese compás Que viene Te desborda Te ata Te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatará A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo quisiera Controlar El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo quisiera Controlar 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 ¡Bravo! ¿Un amigo? ¿Un amigo? Un amigo le dice a otro Estoy preocupado ¿Por qué? Bueno, porque mi mujer Me dijo que no me iba a hablar Durante 30 días Y la gente Pero eso no es tan grave Y sí, hoy se termina el plato ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Esto me hago la muerte!